Seguramente habrás oído hablar de la mantequilla clarificada o del ghee o habrás visto alguna receta en la que se encontraba entre sus ingredientes. Hoy en día es fácil encontrarla en herbolarios o en tiendas especializadas pero también es muy sencillo hacerla en casa. Solo necesitas mantequilla sin sal de buena calidad. Yo voy a hacer 250 gramos que al final del proceso se quedarán algo menos pero puedes hacer la cantidad que quieras. Es tan sencillo como poner la mantequilla dentro de un cazo a fuego mínimo y esperar. No es necesario ni remover. Mientras la mantequilla se va fundiendo poco a poco se van separando los sólidos lácteos y el agua de la grasa. Eso es lo que buscamos, quedarnos solo con la grasa. Se formará una película blanca en la superficie y también caerán sólidos lácteos al fondo del cazo. Todo esto lo retiraremos después y ya tendremos nuestra mantequilla clarificada. Si lo que quieres conseguir es ghee, deberás dejarlo a fuego lento durante más tiempo hasta que veas que los sólidos del fondo del cazo se tuestan un poco y adquieren un tono más marrón. Esto le va a dar un sabor más profundo. Retiramos del fuego y dejamos reposar unos 15 minutos. Primero retiramos con una cuchara toda la capa blanca de la superficie. Solo nos queda colarlo. Yo estoy utilizando unas gasas, pero lo mejor es que pongas primero un colador y dentro pongas las gasas o que utilices un colador fino. Puedes utilizar la mantequilla clarificada y el ghee, tanto en recetas dulces como saladas, sin temor a que se queme porque aguanta a temperaturas muy altas. Se solidifica a medida que se va enfriando y lo puedes conservar en un tarro de cristal con tapa, dentro de la nevera o en un armario, durante al menos un mes. Si te ha gustado esta receta no te olvides darle like y compartir. Y suscríbete a mi canal y activa la campana de las notificaciones para no perderte nada. Gracias, chao.